Para el presidente del Colegio Médico, no hay un antecedente en todo el país de que 57 médicos hayan sido citados por una instancia judicial. Asegura Federico Martínez Rodríguez que no se justifica, pues en el tráfico de incapacidades no se puede hablar de médicos involucrados, sino de personal administrativo. Yo creo que no nada más en Durango, es en la República. La demanda más grande que yo he visto de citados es de 23, 24 gentes con un solo caso. Y en este caso sí, la PGR está citando a 58 médicos del Issste. Sí, indudablemente que sería ajeno porque serían personas que, algunas que obtuvieron incapacidad o el formato y las firmaron a lo mejor ellos mismos, a lo mejor otra persona o otro médico que no haya sido de la institución. Que eso se me hace muy difícil porque los médicos sabemos perfectamente las implicaciones legales que tienen les pedir una incapacidad. En entrevista, también aseguró que mantendrán las acciones de defensa del gremio, pues también como nunca se han incrementado las denuncias en contra de los médicos aquí en Durango. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones, reportera.